Hola, soy Pene y van a jugar a Minecraft con un hijo. Primero les voy a enseñar cómo pescar serritos XDA. Primero tiramos la caña a XDA. Ahora volamos a XDA y hacemos así XDA. Y ha muerto, jajajaja. Dijinas hoy, los crímenos os mató la vida. Esto es una mierda. Bien, y ahora lo principal vamos a hacer una casita de piedra. La idea me la copié de Aitor Tapia Fete. Es completamente inútil hacerla debajo del agua, pero como vuestra vida es inútil, así será más inútil XDA. No olvidéis dejar un pulgar arriba. Bueno, ahora vamos a poner dinamita XDA porque soy muy original. Estaría bien que la camina fuera entre 300 y 947.000 kilómetros cuadrados o cúbicos. Oya, dinamita XDA, un laso, otro laso. Bueno, ahora para aprender, para que estén me hago muy complicado, ponemos este apoyo y salimos corriendo, si no queremos volar como musulmanes. ¡Ve! Bueno, ahora ya tenemos una cavidad banal hecha, perfecta y ahora, procederemos a hacer la casa de piedra tocha, estará una musquita en esta mierda. No veo una, carajo. Miren, 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 miren. ¡Arriba! ¡Es fracasadera! ¡Totototá! ¡Foía! ¡Polla! Vean, si todavía no se han fajeado es porque no tienen el corazón, eh. Bueno, y aquí en final salen tutorial. Si quieren me pongo esto en el rosto, pero no sirven de mucho ya. No olviden compartir con sus amigos si vienen, no como yo lo quise y ahora me voy aquí y como ven es perfecto, gracias a todos y no olviden dejar su cara arriba. Nos vemos.